Ya estamos hartos. Hace un año que me vienen pasando de todo en el club. Es un club de fútbol infantil, al cual no le cobramos un centavo a los chicos. No se le cobra cuota, no se le cobra nada. Y todos los días robo, robo y nadie hace nada. Tengo un alto de denuncia así, terrible. Y me robaron el lunes a la noche, el martes a la noche, el miércoles a las 10 de la mañana, y el jueves, el último robo, el jueves a las 9 y media de la mañana, que yo lo corrí, al que me afanó, y que lamentablemente tengo 60 años, porque si yo no tuviera 60 años y lo hubiese alcanzado, no sé qué hubiese pasado. Vienen, rompen candados, te sacan pelotas, te sacan todo. Es un desastre. Hicimos denuncia, pero nadie viene, un policía, que venga un policía a ver, a ver qué pasó, qué no pasó. No sé por qué, tienen miedo al barrio. Yo hace que vivo acá, 60 años hace que vivo acá. Cuando tenía un año me mudé. Yo lo veo al barrio igual. ¿Vieron reponer lo que les llevaron? No, ¿qué vamos a reponer? Si 70 metros de cable valen 35.000 pesos. ¿Y de dónde los sacamos? Ya les digo, no le cobramos cuota a los chicos, nosotros, ni nada. ¿Sabe el sacrificio que hacemos? ¿Cuántos chicos van en el club? Y hay entre 80 y 90 chicos, más las categorías grandes que juegan en cancha de 11. Estamos recansados, nos juntamos con todos los padres. La verdad que nunca pensé, nunca pensé, del 90% de los padres que están acá, nunca pensé que iban a venir a darme una mano y vinieron y me la dieron a la mano. Nunca lo pensé. Y no nos queda otra, no sabemos ya qué hacer, porque denuncia y denuncia y denuncia y nadie hace nada por nosotros, no sé qué hacer. ¡Seguridad! ¡Seguridad!